¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, último aviso ante reiteradas consultas. El tema educativo mañana es así. No hay clases en todo el Partido Patagones en el turno mañana, de manera completa en todos los turnos mañana en el Partido Patagones. Para el caso de Viedma la situación es diferente. Solo no hay clases en la zona rural, mientras que en la zona urbana de la ciudad se dictarán clases normalmente. Ambas son informaciones de carácter oficial. Repito para que no queden dudas. En Patagones no habrá clases en todo el distrito en el turno mañana. En Viedma no habrá clases tan solo en la zona rural, mientras que en la zona urbana habrá clases normalmente.